Esta era una vez una niña de 10 años que era la princesa del reino. Este es un cuento hecho en la época del rey Arturo. Y esta niña de 10 años tenía un hobby. Ese pasatiempo eran las plantas. Así como hay niños que les gustan los animales, bueno, pues a esta niña le gustaban todo tipo de plantas. Sus padres descubrieron su pasión desde muy corta edad, así que le asignaron a seis jardineros para que entre todos crearan un espacio para la princesa. La princesa tenía árboles frutales de todo tipo. Limones, fresas, peras, guayabas, duraznos, manzanos, etc, etc, etc. Todos los días la niña llegaba y lo primero que hacía era pasear por el jardín. Los papás tenían que gritarle, ¡Artemisa, Artemisa, ya es hora de comer! Y la niña no hacía casa porque ya estaba arriba de un árbol de manzano y decía, ¡Ay, no voy a comer! ¡Ya comí manzanas! Y se la pasaba ahí bien chévere. Pero un día, haciendo su ritual favorito, se sube a un árbol y, oh sorpresa, ese árbol estaba muriendo. Entonces, volteé hacia otro lado y ve que otro árbol también se estaba secando. Y volteé hacia el otro lado y otro árbol se estaba secando. El 70% de los árboles estaban muriendo. De inmediato fue con los jardineros para preguntarles qué estaba pasando. Y los jardineros le dijeron que efectivamente había notado que llevaban varios días tristes los árboles. Les pusieron, pues, un poquito más de abono o vitaminas, como se le llame. Yo no soy jardinero. Y que aún así los árboles serían tristes, ya habían hecho lo de siempre, regarlos y demás, pero no sabían la razón. Así es que de inmediato la niña fue con sus padres y les pidió que vocearan en el pueblo para solicitar ayuda a quien sea. Entonces, mandaron, pusieron cartelones explicando la situación y en los cartelones decía, si tú conoces o sabes de alguien que pueda ayudarnos, por favor comunícate a este número. ¡Ah! No, no, no es cierto. No había teléfono. Por favor, ven al reino e infórmanos. Entonces ya, una persona conocía a un mago que se llama el mago Merlín. Merlín fue al rey y le dijo directamente que él conocía dónde vivía el mago Merlín, que él estaba seguro que el mago Merlín podía comunicarse con las plantas y que sea una habilidad que él había visto por sí mismo y probablemente esa habilidad de hablar con las plantas les podía ayudar en esta situación. Entonces el rey le dijo que sí, que por favor lo llevaran, mandó a alguien pues por el mago Merlín, regresó el mago Merlín y les explicó la situación, los jardineros, la princesa, los reyes estaban ahí todos. Entonces, sin perder tiempo, el mago Merlín se dirigió al primer árbol que visitó, fue el árbol de limones. Y en el árbol de limones, el príncipe, perdón, la princesa estaba muy atenta de cómo se comunicaba y la forma cómo se comunicaba era abrazándolos. Entonces, el mago Merlín abrazó al árbol de limones y se quedó ahí escuchándolo. Y como era por telepatía, le hacía las preguntas y el árbol le contestaba. Y después de unos minutos, abrió los ojos el mago Merlín y les dijo a todos la razón del por qué se estaba secando. Me informa el árbol de limones que la razón por la cual él decidió morir es porque ya está harto de verle las caras a la princesa cuando ella chupa limón y hace unos gestos espantosos. Y dice el árbol de limones que le gustaría ser como el árbol de fresas. Entonces, cuando come la princesa una fresa, ve que ella le hace así ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué dulce! Entonces dice el árbol de limones que a él le gustaría ser dulce para que digan ¡Ay, qué rico! ¡Qué dulce! Entonces, por eso se está muriendo. El rey, la reina, la princesa y los jardineros no podían comprender bien esta decisión pero bueno, siguieron con el próximo árbol que fue el árbol de fresas. Entonces, el mago Marlín, como era muy pequeña la planta, tomó con sus manos las raíces puso las manos sobre la tierra y empezó a hacer este mismo procedimiento para preguntarle a este árbol por qué se estaba secando. Después de unos minutos, abre los ojos y les comunica exactamente lo mismo pero comparándose ahora con el gran roble El árbol de fresas dijo que ella estaba harta de ser dulce y pequeña era un arbusto pequeño y ella quería ser como el gran roble decía, me encanta ver al gran roble como da cobijo a tantos animales ardillas, aves de todo tipo incluso he visto mariposas que se posan sobre el gran roble y a mí me gustaría dar sombra también a todos los animales que habitan abajo insectos, tantos miles de insectos y animales que se ven favorecidos por el gran roble y yo, un simple arbusto que produce frutillas ahí, X por eso he decidido morir y todos se quedaron con cara de, ¿what? igualito y luego van con el gran roble y para su sorpresa el gran roble se comparó con el árbol de duraznos el de duraznos se comparaba con el árbol de peras y el de peras se comparaba con el árbol de no sé qué el chiste es que era, todos así estaban todos comparándose con todos todos insatisfechos de ser quien eran y todos estaban decidiendo morir pero entre todos estos árboles que estaban muriendo había un árbol que sí estaba vivo y cuando digo vivo estaba precioso era un árbol reluciente lleno de manzanas era contrastante porque todo el escenario era gris café muriendo y este árbol verde, verde, verde con su tronco bien fuerte y sus manzanas rojas preciosas entonces todos se dirigieron con este árbol el mago Merlin se comunicó con el árbol y después de unos minutos les informó wow no te lo vas a poder creer preciosa pero este árbol me dijo que que él ha decidido vivir porque tú sembraste el árbol con tus manitas preciosas cuando tú apenas tenías un año de edad y él sabía que tú querías un árbol de manzanas y dice él que si tú hubieras querido que en su lugar existiera un árbol de limones o una fresa o un durazno o un gran roble tú hubieras sembrado en este mismo lugar un árbol de esa naturaleza pero no tú elegiste una semilla de un manzano y por eso he elegido vivir porque estoy honrado y estoy satisfecho de ser lo que tú quieres que yo sea que tú y y y y y